¿Sabías que la clasificación de los cinturones o las gradaciones en Japón en el judo es de blanco a negro? Solamente tendremos cinturón blanco, cinturón marrón y cinturón negro para clasificar a los practicantes de judo en función de su nivel. En el blanco y en el marrón estaremos en el Kyu, o aquellos discípulos o practicantes que todavía no han alcanzado la experticia. En el momento en el que un cinturón marrón pasa cinturón negro a través de la ceremonia del Shodan, se convertirá en un experto. En Europa, el método Kabayashi del siglo XX organiza la estructura del judo, la metodología de cómo van avanzando desde el cinturón blanco hasta el cinturón negro por colores. De esa forma, los niños y también los adultos pueden saber cuánto van progresando desde el momento en el que comienzan a realizar la actividad hasta el momento en el que se convierten en expertos.